con la pizarra táctica de Jesús Botello. Perfecto Isidro, pues vamos a proceder pues, una vez que conocemos nuestro titular, ¿qué puede tener en la mente Pellegrini para vencer a un Granada que luego veremos en profundidad? Es un equipo muy ofensivo con Caranca. Lo primero que podemos resaltar es la pareja de centrales, ya con Edgar asentado, la baja de Bartra, más salida de balón y sobre todo la idea de filtrar pases. Quédense con este concepto porque es muy importante, ante la primera línea ofensiva del Granada, que últimamente utiliza Caranca con el 1-4-3-3, ante esa primera línea romper su presión filtrando pases. Pases que deben llegar seguramente a William, jugador del centro del campo que debe controlar, temporizar y unir la parte de la defensa con la parte del ataque mediante el balón. Para eso cuenta con Guido Rodríguez, jugador más posicional, al que veremos seguramente metiéndose entre los centrales para sacar el balón jugador y sobre todo para evitar que el delantero centro, rival, pues tenga muchos metros para correr hacia adelante. Pero, ¿dónde está hoy la clave? La clave está en esta parte, lateral izquierdo del Granada. No está Escudero, no tiene a Neva. Veremos qué utiliza Caranca porque no tiene un recambio natural y por ahí hoy vuelve Bellerín. Bellerín un fichaje top de un rendimiento máximo que nos está dando muchísima llegada, muchísimos centros y uno contra uno. Y seguro que por ahí, tanto Canales como Fekir van a intentar generar esos dos contra uno, tres contra dos y el interior vuelve. Pero por esa parte, hoy el Betis va a ser más incisivo. Por la otra banda, Alex Moreno. Bueno, últimamente sube menos porque los rivales ya saben perfectamente cómo hacer daño al Betis en esos espacios que dejan los laterales atrás, pero cuando sube, temible. Y la incorporación de Juanmi, abandonando la banda para que con Borges Iglesias, siempre batallador, generando espacios y sobre todo generando metros para que la segunda línea se incorpore, una segunda línea que hoy seguro con Fekir va a intentar Pellegrini estar más cerca de la portería rival. En definitiva, un Betis muy reconocible, un Betis muy incisivo. Enfrente de un equipo que, cuidado con el resultado, sabe jugar muy bien esa fase ofensiva, pero este Betis en transición a Isidro ya demostró en Valencia que cuando maduran los partidos aparece la magia no solo ya de los cambios, sino con un once titular súper competitivo. Pues sí, ahí acierta siempre Manuel Pellegrini en la alineación titular y acierta más si cabe. En el último partido tenemos el ejemplo. Jornada de hoy, ojito, Botello. Sí, bueno, es uno de los tantos protagonistas. Jorge Molina ya por todos conocido, futbolista de área, muy buen rematador y también de jugador asociativo. Pero tal vez el principal peligro de este Granada esté en esa franja que hemos resaltado, ese rectángulo amarillo. Por ahí tres nombres propios. El primero de ellos con Aloms, el ex de Roma, del Sevilla Fútbol Club, pivote defensivo muy aguerrido, muy posicional y un futbolista que si mantiene el equilibrio en el centro del campo le va a facilitar al Granada tanto defender como atacar. Por lo tanto hay que intentar moverla, hay que intentar que tanto Fekir aparezca por un lado como que Canares se meta por el contrario para que el futbolista ex de Lyon, entre otros equipos, pues sufra muchísimo. Y luego dos nombres propios. El primero, Alex Collado, atento a este futbolista, fichaje, podemos decir, estrella del mercado de invierno. El ex del Barcelona, Xavi, cuenta con él a partir de junio. Futbolista azul de muy buena pegada que abandonará la banda, se meterá por dentro y tiene muy buen disparo. Es un jugador distinto, muy eléctrico y sobre todo que se atreve a encarar. Y el otro, Luis Milla, él es de la cantera del Atlético de Madrid, del Tenerife, entre otros, un fichaje estrella de este Granada. Jugador de muy buen toque de balón que por lo tanto alterna en esa franja rectangular, como digo. Juego posicional, uno contra uno y buena salida del esférico. El resto, el 1-4-3-3, equipo muy ofensivo. Este Granada va a ir seguro por la zaga verde y blanca del minuto uno. Tanto Puertas, el andaluz, que es un jugador muy versátil, que también ve la portería contraria con facilidad. Y en el otro lado, Luis Suárez, creo que ya por todos conocido, ¿no? Un magnífico futbolista. ¿Dónde está la duda? La duda va a estar en el lateral izquierdo. Veremos si es Kini o Arias, cedido por el Atlético de Madrid, el colombiano. El que jugará aquí en el lateral izquierdo presumiblemente será Kini. Pero es el lado más débil. Es el futbolista no habitual, la baja de escudero. Es por ahí por donde tal vez hoy, como dijimos anteriormente, Beyer India va a proyectarse más para intentar ese dos contra uno a una defensa del Granada. Que recuerden, ha cambiado el discurso y es un equipo muy ofensivo. Pero todos los equipos que priorizan el ataque y olvidan la defensa suelen caer ante las contras. Por eso hoy el equipo de Pellegrini, que sabe jugar con balón, también sabe hacerlo a las contras, va a tener seguro muchas opciones ante una defensa adelantada del rival. Como ya demostró el Betis el otro día en Mestalla, en ese tramo final del partido. Ahí tienen en directo la imagen de esa grada baja de preferencia.